Y seguimos conociendo nosotros algunas cosas de los personajes conocidos y Juana Guarderas nos va a contar qué habría sido si no se habría ido al mundo de la actuación. Yo de hecho tengo una licenciatura en ciencias internacionales, entonces creo que justamente tenía un ímpetu joven y adolescente de querer cambiar el mundo, de ser como muy activa políticamente tal vez en algunas cosas. Y medio tentándole a la, supuestamente a la diplomacia, pero creo que el teatro siempre fue más fuerte que yo misma, tenía un amigo que siempre me decía Juana tú te traicionas, tú eres actriz ante todo, yo seguía toreándole todavía al teatro y me ha gustado otra cosa que creo que me gustó mucho, mucho siempre fue el tema de la palabra. Pero no se equivocó en la actuación porque muchos acentos descubrió. No me hice diplomática pero hablo maravillosamente allí en el muslaco por ejemplo. Me dediqué a las lenguas de aquí, de esta tierra y de todos los acentos, siempre me ha gustado como esa cosa de la musicalidad. ¿Pero cómo dejó la diplomacia por el teatro? Iba a presentarme a una selección que hacía la cancillería, me preparé, estudié, pero el primer examen era el test psicológico. Y es que no es que Juana estaba loca, sino que le llegó la hora de decidir y la actuación era su verdadera vocación. Definitivamente no se equivocó la mejor decisión de su vida. Yo creo que sí, yo creo que fue lo más grato, no traicionarme a mí misma y optar por algo que me hace muy feliz de la vida, maravillosamente feliz. No millonaria, pero no quiero tampoco la vida, no ha sido ese mi objetivo. Todo lo que les conté es solamente aquí entre nos, verán. Carolina Galvez, entre nos.